Yo ando en la Por andar con esa niña Nunca supo como amar Ahora no la puedo olvidar Recordando esos momentos que pensaban que eran tan especiales Pero ahora sé que eso nada Haz nomás por andar con ella Haz nomás por andar con ella Tú cruzas por mi mente Día y noche Creenso en ti Extrañando esas videollamadas que teníamos por la noche Hablando de nuestro día Bien contento estaba Pero todo se acabó Chau 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 Gracias.